El primer beso que di, se lo dio a una prima mía, que la ingrata, una prima en segundo grado, aclaro. Una prima en segundo grado, que para empezar nos ponía a hacer unos trabajos para darnos un beso impresionante, porque nos ponía a saltar en un gallinero, me acuerdo, todas las tablas que había en el gallinero, a un primo mío que se llama como yo también, tenemos la misma edad, entonces el que salte de aquí para allá, y luego salte el agujero que está ahí en la tierra y caiga ahí abajo, le doy un beso. Y nosotros salíamos destrozados completamente. Pero tú le hacías caso. Pero hacía todo, llegábamos desangrándonos, ¿me entiendes? A darle el beso y después cuando queríamos otro, la tipa nos ponía a trepar árboles.